La Biblia Agarrar tus cosas y tomártelas de acá Ya no quiero verte más, tu presencia no me va Espero no volverte a cruzar, sé que el odio jurará Ya no quiero verte más, tu presencia no me va Espero no volverte a cruzar, sé que el odio jurará Ya no tengo algo de mi casa y es por vos Yo pensaba que era fácil pero no El castillo se me derrumbó y él no volvió Ya no quiero verte más, tu presencia no me va Espero no volverte a cruzar, sé que el odio jurará Ya no quiero verte más, tu presencia no me va Espero no volverte a cruzar, sé que el odio jurará A la tarotista fui a buscar para que me diga cómo retornar a ser amado Que me lastimo si no funciona, se terminó La tarotista fui a buscar para que me diga cómo retornar a ser amado Que me lastimo si no funciona, se terminó No te muero jurará, sé que el odio jurará